No hay nada más, solo el money, yo soy pa' por tu sub body Después baby no call me, otra noche que me escapo con tu jerry Mezclando Fanta y Lip, baby bájalo al kilo Tu ho se muere por mi, yo quiero el beat, con dos fan on beat No hay nada más, solo el money, yo soy pa' por tu sub body Después baby no call me, otra noche que me escapo con tu jerry Mezclando Fanta y Lip, baby bájalo al kilo Tu ho se muere por mi, yo quiero el beat, con dos fan on beat Si me ve, tomando MD, estoy todo loco, veo en HD Tengo sed, dame un barón B, que estoy muy drogado, voy con mi bebé Si yo vengo, se le cae la face, porque tengo flow y me mira tu bebé La llevé pa' casa y cocinamos cake, y yo estoy más high que el Imperial State No hay más nada que hablar, metido en el trap, blanco fuma crack I don't give a fuck, chingo ho, soy como su bose Ella me la chupa, viene pa' mi show, me vine del sur, termino en la coast Las putas me aman como a Guns N' Rose I don't know my shit, I don't know my bitch I don't smoke my weed, nah, tú no quieres beef Con un beat de puta madre, todo el party arde, no soy un cobarde Ya no hay nadie que me ladre, cuida bien tu boca cuando de mí hables Tu gang muere hoy, yo estoy bien duro, Sigmund Freud Soy como un convoy, las putas caras, Carver Royce Nigga making noise, smoking with my voice Troca once and more, no hay multiple choice No hay nada más, solo el money, yo estoy pa' portar su body Después baby no call me, otra noche que me escapo con tu jerry Mezclando Fanta y Lee, baby bájalo al kilo Tu ho se muere por mí, estoy bien al beat, con dos varón beat Destapo, un varón ve el barrio, él me desveló, puso a mover en la esquina y el club Breastar, trajo el real trap, tengo la cuarenta detrás Ando en el bloque con todos los cacos, haciendo desastres, llamando a los patos Comiendo otro pussy, pa' pasar el rato, tu gente en el auto sintió el impacto Breastar, Nick Swat, kill el droga, me droga, me droga, me droga, me droga Debe, you know, yo soy el trap, a tu gata le gustó mi flow Voy por el cash, baby, soy solo otro hociador Nick Swat, Nick Swat Spritling, otro tipo de molly, fuck your bitch, estoy puesto para el money Acua fina, no la encuentro en los polis, si no te mato, te va a matar mi jordi Tengo esos sapos hablando de mí, tu ho me busco, yo solo sé la a ti Estoy en la calle haciendo mis deals, si quieren mordir, te voy a subir Nada más, solo el money, yo soy pa' portar su body Después, baby, no call me, otra noche que me escapo con tu jordi Mezclando Fanta y Lee, baby, bájalo al kilo Tu ho se muere por mí, estoy llena el beat, con dos van a un beat No hay nada más, solo el money, yo soy pa' portar su body Después, baby, no call me, otra noche que me escapo con tu jordi Mezclando Fanta y Lee, baby, bájalo al kilo Tu ho se muere por mí, estoy llena el beat, con dos van a un beat Aún el beat, con dos van a un beat Aún el beat que me escapo con tu jordi Gracias.